Gregorio Cárdenas Hernández, apodado Goyo, nació en la Ciudad de México en 1915. De niño, Goyo sostuvo una relación enfermiza con su madre, Vicente Hernández, una mujer dominante que lo reprimió hasta su adolescencia. El daño neurológico que le provocó una encefalitis temprana fue factor decisivo para que mostrara un comportamiento anormal desde niño. Además, Cárdenas tenía dificultad para controlar su esfínter. A raíz de su enfermedad, Goyo pareció de enuresis y empezó a dar muestras de crueldad hacia los animales. Se enseñaba torturando pollitos y conejos. Pese a estas condiciones, demostró tener un alto coeficiente intelectual y fue un alumno destacado desde su educación básica. A los 27 años se encontraba realizando un estudio de química y debido a su alto desempeño estudiantil, obtuvo una beca de Pemex Petróleos Mexicanos para continuar con su formación académica y colaborar con la empresa paraestatal. Tiempo después, se independizó de su madre y rentó una casa en la Ciudad de México, lugar donde posteriormente serían enterrados y descubiertos los cuerpos de sus víctimas. Gregorio Cárdenas cometió sus asesinatos entre agosto y septiembre de 1942, debido a la cual se le considera un asesino relámpago. El sobrenombre del extrangulador de Tacuba se debe a que su residencia estaba ubicada en el famoso barrio de Tacuba de la Ciudad de México. La primera víctima fue María de los Ángeles González, quien un 15 de agosto esperaba sola al cliente de turno. Goyo frenó el auto a sus pies, le dijo que se subiera a su Ford y la llevó a su casa. Pasaron toda la noche divirtiéndose. En un momento, María de los Ángeles le dio la espalda y se fue al baño. Goyo pegó un salto y la atrapó del cuello con los cordones de sus zapatos. La chica murió asfixiada. La sepultó en el pequeño jardín del fondo, en un pozo de no más de un metro de profundidad. El 23 de agosto, Raquel Martínez León trabajaba la calle en la misma zona que María de los Ángeles, pero tenía dos años menos que ella. A la noche, mientras la iluminaban distintos autos, vio cómo se detenía el Ford de Goyo. El asesino repitió la metodología, la llevó a su casa, tuvieron relaciones y esperó el momento de mayor distracción para atacarla. La pequeña Raquel curioseaba un libro cuando sintió la tenaza de sus cordones sobre su cuello. Goyo cavó otro pozo en el jardín y la sepultó. Cuando se difundió la noticia de los crímenes, apareció una extraña versión. Decía que la verdadera Raquel estaba viva y que se había presentado en la casa de la familia al escuchar que el hermano había muerto al enterarse del asesinato. Los investigadores nunca profundizaron esa pista. Pero pasaron seis días para que saliera otra víctima. Rosa Reyes Quirós también era menor de edad y prostituta cuando entró a la casa del asesino Cárdenas. Los detectives pudieron reconstruir los minutos previos al ataque y determinaron que al ingresar, Rosa habría sospechado que algo no andaba bien. Quiso escapar y comenzó a luchar. El estrangulador, que no medía más de un metro con 72, logró sujetarla con fuerza, la violó y la asfixió con el mismo cordón y escondió su cadáver bajo la tierra del jardín junto a sus otras víctimas. El 2 de septiembre, Goyo conoció a Graciela Arias Ábalos, de 21 años. Ella también estudiaba ciencias químicas. Se enamoró de ella apenas la vio. Gregorio la invitó a salir varias veces, mientras ella merodeaba la línea de la amistad, hasta que un día Graciela aceptó. La pasó a buscar por su casa y apenas subió, le declaró su amor. Goyo aprovechó el envión de su valentía y se lanzó por un beso, pero ella no quería. Él insistió, pero ella volvió a negarse. Él volvió a insistir, cada vez con más fuerza, hasta que ella le dio una cachetada. Desquiciado, Goyo arrancó la manija de la puerta y la golpeó en la cabeza hasta matarla. Fue la última que enterró en ese macabro e improvisado cementerio casero del barrio de Tacuba. Goyo se había internado por propia decisión en el hospital psiquiátrico del doctor Oneto Barenque, el 7 de septiembre. Al otro día vio llegar a un espía junto a otros policías. No tuvieron que indagar mucho. Confesó, de entrada, que había matado a Graciela y que la había enterrado en su casa, pero nada dijo de las demás. A ellas las encontraron después de remover la tierra del pequeño jardín. Mientras observaba cómo sus muertas iban regresando a la superficie, Gregorio Cárdenas solicitó una máquina de escribir a los policías y redactó su declaración de culpabilidad. El 13 de septiembre se le dictó auto de formal prisión y fue recluido en el palacio negro del Lecumberri en el pabellón para enfermos mentales. Sin embargo, sus abogados consiguieron que Goyo fuera trasladado al manicomio general de la Castañeda, supuestamente para recibir tratamiento. Allí le dieron electrochoques y le inyectaron pentotal sódico para determinar si realmente estaba loco o solo fingía. Inexplicablemente, de pronto Goyo obtuvo múltiples comodidades. Empezó a asistir a las clases de psiquiatría que ofrecía el director del manicomio. Entraba a la biblioteca sin problemas, recibía visitas familiares e incluso se iba al cine con algunas amigas. El 25 de diciembre de 1947, cinco años después de entrar al psiquiátrico, Goyo se fugó con otro interno y partió rumbo a Oaxaca. Veinte días después fue reaprendido y alegó que no había escapado, sino que se había ido de vacaciones. Las autoridades decidieron regresarlo a Lecumberri el 22 de diciembre de 1948. Una vez allí, Goyo memorizó el código penal, cursó la carrera de derecho, se convirtió en litigante, realizaba historietas dibujadas por él mismo donde contaba crímenes famosos e incluso escribió varios libros, entre ellos, Zelda 16, Pabellón de Locos, Una Mente Turbulenta y Adiós a Lecumberri. En 1976, la familia de Goyo apeló al entonces presidente de la República Mexicana, Luis Echeverría Álvarez, quien al determinar que Goyo era una celebridad, terminó por indultarlo. El 8 de septiembre del dicho año, el estrangulador de Tacuba abandonó la cárcel. Poco tiempo después, mientras Mario Moya Palencia era secretario de Gobernación, el Congreso de la Unión invitó a Goyo a asistir a la Cámara de Diputados, donde se le brindó un merecidísimo homenaje. Goyo hizo uso de la tribuna para hablar sobre su vida. Los diputados periodistas aplaudieron de pie al primer serial killer nacional, y en sus discursos lo calificaron como un gran ejemplo para los mexicanos y un claro caso de rehabilitación. Después, Goyo inauguró una exposición de sus pinturas en una galería de la capital mexicana, y recibió favorables críticas, vendiendo todos sus cuadros a altísimos precios. Abrió además un despacho y se dedicó a litigar. Se hizo una radionovela sobre su vida, que tuvo altísimos niveles de audiencia. Incluso, llegó a hablarse en su momento de erigir una estatua con su efigie en la Ciudad de México. Cuando el escritor, Víctor Hugo Rascón Banda, montó la obra teatral del Estrangulador de Tacuba, protagonizada por Sergio Bustamante, Goyo asistió a los ensayos y desde las butacas ayudó al director a corregir algunos detalles. Sin embargo, terminó distanciándose, molesto por el tratamiento dado al caso, y demandó al director por plagio, alegando que los derechos sobre la historia de sus crímenes le pertenecían a él. Goyo registró ante derechos de autor la narración de su caso, sin embargo, tras un peritaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, perdió la demanda. Gregorio Cárdenas murió el 2 de agosto de 1999, y se convirtió de esa manera en el asesino serial más surrealista de la historia. El pueblo le hizo canciones, hubo estampitas con su imagen y fue idolatrado por la gente, que aún recuerda su nombre y obras. Dime tú qué opinas, házmelo saber en la caja de comentarios, y si el video te gustó, te agradecería que le dieras like, compartieras y te suscribas a mi canal para más videos como este. Gracias por adentrarte a mi mente, la mente de Garu. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.